Vamos a hacer la guía definitiva de este personaje de Ángel, carido de este chaparrito de Ángel, que tengo que decirte directamente, ya sabes que a mí no me gusta tenerte humo, si no es un personaje que te guste, que las mecánicas te gusten, que te diviertan, o sea, que seas muy consciente de lo que hace y que aún así te guste mucho, si no es así, no lo armes, porque la verdad es que el meta se lo pone muy difícil, no es un personaje inútil, no es un personaje F, pero la verdad es que en comparación de todo lo meta actual se queda por detrás. La realidad es esa, a mí es un personaje que me gusta mucho, que me divierte mucho, pero aún así tengo que decirte con el amor en el corazón, no va a ser un cambio de meta, no me lo he topado ni una sola vez, eso sí, cuando ven lo que hacen me lo enfocan y me lo quieren matar rápidamente, pero es muy divertido, pero aún así la verdad es que viene Aspros, probablemente sea mejor Aspros, viene la unidad de aniversario, entonces yo creo que tranquilamente es un personaje opcional en el meta. Aún así, si estás decidiendo armar a este personaje, vámonos con la idea definitiva de Toma de Ángel del Sueño. Bienvenida gente de YouTube a un canal más, vamos a analizar entonces a este chaparrito de Ángel, que como ya te dije, lamentablemente la tiene difícil en el meta actual, la tiene bastante difícil, no es tan complicado de jugar como algunos otros personajes, como Cardia, como Radamante Sangre Divina, como ya te dije en mi video anterior, creo que es una versión de Radamante Sangre Divina mejorado, mucho, mucho, muy mejorado, y su principal problema es que en comparación del resto del meta es un atacante individual, si te das cuenta, todo lo meta, todo es atacante en área. Abordita, Shura Divino, El Cid, Manigolo, Deftros, Albafica, Karong en semi-aria, Thanatos en área, Eris en área, todo pega en área. Solamente hay tres personajes de daño individual que son meta, bueno, realmente dos personajes, el primero de ellos es Alonix Dimension y el segundo de ellos es Shura Zapuri. Entonces, pues, como te puedes ver, los atacantes individuales lo tienen bastante, bastante jodido, pero vamos a ver cómo se trata de defender este toma de ángel. Iniciando entonces con su ataque básico, Puño Angelical, es un ataque individual, cuyo efecto adicional es que se va a aumentar permanentemente su nivel crítico desde un 100 hasta en 300 puntos por cada básico, es permanente, y también se aumentará su efecto crítico desde un 4 hasta un 10% también de manera permanente, pero ojo, porque se puede disipar, por ejemplo, por este Lune o por esta Sasha con su básicos. Su segunda habilidad, Gloria Celestial Suplema, es su ataque individual bastante potente que cuesta dos puntos de energía, por lo menos de inicio, que después este ataque se vuelve totalmente gratis, y ojo que te voy a decir una tech, que así no que se puede hacer que Tomas se mueva activamente hasta seis veces, gastando solo dos puntos de energía, o sea, una locura, o bueno, este ataque de dos puntos de energía realizará un daño físico desde el 200 hasta el 400% de daño, con un crítico garantizado, es decir, siempre pegaremos golpe crítico con este ataque activo. También aumentará el daño final de este ataque en un 0, hasta en un 0,05% de golpe crítico, y le aplicará una marquita al personaje rival al cual le peguemos con esta habilidad, es una marquita moradita que está en la cabeza del rival. Una vez que Tomas deje esta marca en el enemigo, empezará a hacer un conteo de gasto de energía, y cada vez que se gasten hasta dos puntos de energía en cualquier equipo, ya sea el tuyo o el del enemigo, cuando se gasten dos puntos de energía, Tomas pegará automáticamente a ese personaje al cual le dejamos esa marquita que anteriormente te mencioné. También le aumentará el daño que reciba dicho enemigo hasta en un 30%, es decir, será un debilitar, pero que durará una única ronda de acción de dicho enemigo. Y este ataque individual, estos ataques automáticos, se podrán realizar hasta tres veces por ronda a ese personaje al cual le dejamos la marca. Pero una vez que el personaje se haya muerto, ya, ya Tomas dejará de atacar automáticamente, y esto se puede evitar por este himnos. Vamos ahora con su tercera habilidad. La habilidad para mí más polémica, donde Tencent nos jugó bastante chueco, porque, como tú bien sabes, Tomas tiene la posibilidad de invocar dos espíritus, pero las habilidades de dichos espíritus, sobre todo los de Artemis A, son bastante F, no son nada interesantes. En la partida ni se notan, Marín es un poquito más interesante, pero nos jugaron chueco porque solamente es a nivel 5 donde vamos a tener el mejor efecto de esta habilidad. Pero bueno, al inicio de cada ronda, Toma invocará a uno de dos espíritus, dependiendo de cuánta vida tenga en ese momento. Estos espíritus heredarán el 80% de los atributos de Toma. Ahora, cuando Toma, al inicio de ronda, tenga más del 60% de su vida, invocará a Artemis. Cuando tenga menos del 60%, invocará a Marín. Y cada vez, o la primera vez en la partida que reciba daño mortal, en ese momento, el espíritu que esté en ese momento se sacrificará y Toma evitará la muerte, y recibirá una curación del 30% de sus puntos de vida. Esta Antimuerte, como ya te dije, solo se puede activar a una única vez por batalla, se puede ignorar por los efectos anti-resurrección, pero algo muy bueno que tiene es que al momento de aplicarse, se limpia el ojo de Thanatos. Así que Thanatos le va a dar un hojazo, se va a activar esta habilidad, y Toma ya no tendrá el hojazo, con lo cual podrá seguir pegando sus múltiples veces. Vamos a ver qué hacen cada uno de los espíritus. Las habilidades de Artemisa son un poquito más rebuscadas, en la práctica la verdad, como ya te dije, es que casi ni se notan. Como ya te mencioné anteriormente, Toma deja una marca en uno de los rivales. Ah bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Artemisa, cuando esté en campo, registrará hasta el 25% del daño que esa unidad marcada haya recibido hasta el momento en que tomó acción, y una vez que esa unidad enemiga tome acción, Artemisa le liberará dicho daño. Este daño no podrá superar el 600% del ataque físico de esta Artemisa, cosa que en la práctica puede sonar interesante, pero que la verdad es que ni se nota. Podría no estar y nosotros ni nos percatamos. Después viene la segunda habilidad de Artemisa, Cadena Divina. Cada vez que se activen dos ataques básicos en nuestra alineación, incluyendo los propios ataques básicos de Toma, Toma asistirá de manera automática, pegará de manera automática un básico al personaje enemigo que tenga en ese momento la menor cantidad de puntos de vida. Lo único bueno de esa habilidad es que Toma, al aplicar su básico, pues se potencia tanto su nivel crítico como su efecto crítico. Pero el efecto como tal de esta habilidad es muy tonto y básicamente inútil. ¿Por qué? Porque una vez que se activa esta habilidad, habrá un 50% de probabilidad de que ese enemigo al cual le pegamos se reciban las cadenas de restricción. Y lo único que hacen esas cadenas es que ralentizan a dicha unidad por dos rondas en un 30%. En la práctica, primero va a probabilidad, casi no se activa, y segundo, pues lo ralentizamos. Y luego, es muy difícil que eso te sea de alguna utilidad. Así que las habilidades de Artemisa, bastante F. Podría no estar y no pasa absolutamente nada en partida. Las habilidades de Marin son un poquitito más interesantes. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que cada vez que Toma tome acción, lo va a curar esta Marin hasta en un 40% de sus puntos perdidos. Y mientras Marin esté en campo de batalla, recibirá cierta cantidad de daño por parte de Toma. Marin recibiendo el 20% del daño que reciba Toma, y recuperará el 30% de los puntos de vida restantes de Marin. Eso es muy bueno. La verdad es que el fantasma de Marin de los dos es el más sencillo, pero es el más útil en campo de batalla. El problema es que es difícil que aparezca en campo. Es difícil. Si nos dieran a elegir qué espíritu queremos que quede en la partida, entre Artemisa o Marin, yo creo que todo el mundo elegiría a Marin porque es la más útil. Artemisa, la verdad es que va más de adorno para apantallar que otra cosa. Marin es la que realmente es útil. Pero bueno, ya las cosas están como están. Ojalá y en un futuro nos permitan elegir a nosotros cuál es el espíritu que queremos que esté en esa ronda en combate. Y finalmente la cuarta habilidad y segunda pasiva de Toma, lucha de luna llena. Cada vez que inicia la ronda, Toma va a tener encima de su cabecita un icono de luna. Nosotros con uno de nuestros aliados podemos sacrificar el turno de esa unidad para darle clic a ese icono de luna. Y lo que va a pasar es que gracias a ese clic Toma va a poder tomar turnos adicionales. Pero ojo, tienen que ser uno de nuestros aliados. Toma mismo no se puede dar esos turnos extra. En resumidas cuentas, lo que va a pasar si tú le das clic a ese icono de luna, es que Toma tomará su turno base más dos turnos adicionales. Y ojo que esta habilidad especifica que esta mecánica de aumento de turnos no se contrapone con otras habilidades que también den múltiples turnos. Y esto es muy importante. Y ahora te voy a explicar el por qué. Aparte de eso, hasta dos turnos adicionales que gana por ronda este Toma, también se aumentará su ataque físico hasta en un 10% y reducirá su consumo de energía en un punto hasta un máximo de dos rondas. Es decir, este efecto podrá durar hasta dos rondas. Y aunque aquí no lo dice, es acumulable. O sea que si en ronda uno tienes este efecto y en ronda dos lo vuelves a activar, tendrás un aumento de ataque del 20% y una reducción del costo de energía en dos puntos. Y si tenemos en cuenta que su golpe fuerte vale dos puntos, pues básicamente Toma en segunda ronda podrá pegar, gratis. Y eso es muy importante. Y ahora, muy importante, aquí viene la clave para poder hacer que Toma se mueva hasta seis veces de manera activa en la ronda y después dos de manera pasiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros en ronda uno pegamos básicos con Toma y después con un personaje aliado que se mueva después de Toma, le damos clic a Nicoló de la Luna, en ese momento se aumentará el ataque físico del personaje y se aplicará su reducción de consumo de energía. Ya está. Le damos doble turno con Hashun a Toma y al inicio de segunda ronda volverá a aparecer ese ícono de luna encima de la cabeza del personaje. Si le volvemos a dar clic, nuevamente se activa el aumento de ataque físico de este Toma más su reducción de consumo de energía. Es decir, tendremos 20% de ataque, dos puntos de reducción de consumo de energía y tendrán los turnos adicionales de cada una de las ronas. Es decir, Toma tendrá su turno base, tendrá los dos movimientos por la primera vez que le diste clic al icono de la luna, los otros dos movimientos por la segunda vez que le diste clic al icono de la luna y un movimiento adicional cortesía de Hashun, haciendo que Toma se pueda llegar a mover hasta seis veces en una sola ronda. Y si eso le sumas los ataques pasivos, pues ya son ocho veces que Toma puede llegar a pegar en una sola ronda. La única condición es que, claro, tienes una reducción de consumo de dos puntos, pero por contraparte, Hashun te aumenta dos puntos de consumo de energía. Así que en ese primer movimiento, si vas a tener que gastar dos puntos de energía, pero el resto de cinco acciones de Toma serán sin costo alguno de energía. Y eso es buenísimo. Problema, en la práctica, en la teoría suena muy interesante, pero en la práctica, lo más útil es directamente en Rondon no empezar a pegar con ese Toma para ya sea activar algún diente. dragón, alguna resurrección o algo por el estilo, o directamente llevarte a un personaje rival. Vamos entonces con los niveles de armado del personaje. Lo estuve probando de diversas maneras, lo fui escalando poco a poco y me di cuenta de las deficiencias que tenía cada uno de estos niveles de armado. El armado básico que yo te podría recomendar, 1-4-5-4, simplemente para tener buenas mecánicas con este personaje. La habilidad que sí o sí tiene que estar en nivel 5 es la tercera, porque solamente en nivel 5 tenemos esa mecánica de anti-muerte una sola vez por partida. Si dejamos esta habilidad en nivel 3, vamos a tener el aumento de ataque y la reducción de consumo de energía, pero no vamos a tener ese triple turno, entonces sí es importante llevar esta al nivel 4. La segunda habilidad en nivel 4 para tener un muy buen multiplicador, debilitante y hasta un máximo de todos los movimientos automáticos del personaje de Ángel. El problema es que vamos a tener que esperar a que se gaste un total de 3 puntos de energía en vez de 2, y eso en partida la realidad es que sí se nota. Después del 1-4-5-4 me di cuenta que la verdad las mecánicas de toma sí le hacían falta para que pudiera brillar un poquito más, así que yo después de eso te recomendaría el 1-4-5-5, ¿para qué? Para que esa mecánica de reducción de consumo y de aumento de ataque se acumule, para que en Rona 2 básicamente toma pegue gratis, y finalmente el toma de guía que yo te recomiendo, 1-5-5-5, teniendo la segunda habilidad en nivel 5, vamos a poder pegar hasta 3 veces de manera automática, y solamente se tendrán que gastar 2 puntos de energía para que se active cada una de estas habilidades pasivas. Lo estuve probando, como ya te dije, de todos estos escalados, y hasta que no tuve este 1-5-5-5, en verdad sentí que las mecánicas de toma las podía explotar al máximo. Pasámonos entonces con sus niveles de cosmos, con sus armados de cosmos, mejor dicho. Es un atacante físico normal, yo creo que no hay ningún misterio en cómo se arma un atacante físico, así que en los rojos estaríamos hablando de los dos principales cosmos de ataque físico, estaríamos hablando idealmente de barrocos y no de ramas. Por ahí si alguien te quiere vender humo de que es que la perforación no es tan importante como nosotros creemos, eso no es así, ¿por qué? Porque por ahí hay algún cosmo legendario, que ahorita te voy a hablar de él, que puede convertir nuestro daño en daño verdadero, pero la perforación se aumenta el daño verdadero. Esto ya lo comprobé desde aquella época donde salió Shura Divino, bueno, yo desde esa época te recomendé armar a Shura Divino con Martín Pescador, y comprobé que la perforación se aumenta el daño verdadero, en el cual se convierte Martín Pescador, porque primero se calcula el daño físico, y después ese daño físico se convierte en daño verdadero, así que si tenemos más perforación, pues evidentemente sí nos beneficia. Así que la verdad, digan lo que te digan, idealmente barrocos, sino ramas serían las mejores opciones. En el tema de los amarillos, lo ideal sería Lich Helado, que si no tienes ponle dorado, y si no tienes yo le equiparía principalmente la Cruz, por el tema de que tiene menos defensa física que cósmica, pero a lo mejor alguien me podría decir, bueno, yo le equiparía sello espiritual para valenciar resistencias, así que después de Lich Helado, ponle lo que mejor tengas. Y finalmente el tema de los azules, Perlas de Naga, vida principalmente perforación de defensa física, y resistencia al daño físico. Y ahora sí viene lo interesante, Cosmos Legendarios, habrían tres que yo te puedo recomendar. Por un lado, Martín Pescador, Thomas se asegura su crítico, Martín Pescador nos da un 70% de probabilidad, de que ese daño físico se convierta en daño verdadero, haciendo que solamente se ve afectado por reducciones de daño, e ignorando tanto defensas como resistencias. ¿Cuál es el problema? Que al ser Tomo un atacante individual, sí pega muchas veces, pero pega un único golpe, pues muchas ocasiones que yo lo empecé a jugar con Martín Pescador, el efecto no se activaba, o sea, no se activaba el efecto de Martín Pescador, con lo cual me quedaba tirado, y no recibía ningún bono a mi daño. Entonces, como la verdad es que por alguna razón no se activó, o sea, no sé por qué, si es el 70% de chances, se activaban muy pocas veces, al final decidí cambiarlo e irme a la segura, tener un Cosmo que siempre me asegura tener un efecto en mi daño. Para ello estaremos hablando, Elfo Sangriento podría ser perfectamente, pegas múltiples veces, le aplicas ruptura de defensa múltiples veces, con lo cual le vas a ir haciendo más daño, problemas se puede purificar, beneficio, también el resto de nuestros aliados le van a poder hacer más daño a dicha unidad. Pero realmente a mí el Cosmo que más me gusta en este momento es Ave de Incienso. Recuerda que Tomo le aplica un efecto debilitante a esa unidad de la cual dejamos marcada, si a eso le aumentamos los debilitantes de Ave de Incienso, podemos hacer más daño con cada uno de los golpes, y básicamente Tomo se asegura que siempre terminemos detonando el daño verdadero de Ave de Incienso, por lo menos una vez por ronda. Otra cosa muy buena, Tomo aumenta su ataque físico, y recuerda que el daño verdadero que detona Ave de Incienso, es igual al 200% del ataque que tenga en ese momento el personaje, así que si tenemos aumento de ataque, tenemos aumento de daño verdadero, así que funciona muy bien. Es seguro que por lo menos una vez vas a detonar el daño verdadero en la unidad, y con un poquito de suerte lo detonas la segunda vez por ronda, o sea que la verdad es que Ave de Incienso para mí, de momento es el mejor Cosmo legendario que yo te puedo recomendar para Tomo. Vámonos con el tema de subatributos. Tema de velocidad, bueno, un subatributo de velocidad en cada uno de los Cosmos no le vendría nada mal. Doble velocidad no lo veo tan forzoso. Después de la velocidad, en los rojos le buscaría ataque físico porcentual, vida porcentual. No le busques nivel crítico, recuerda, él ya se asegura sus críticos. En los amarillos, exactamente lo mismo. Ataque porcentual, vida porcentual, y todo lo que llegue de resistencia de estado, bienvenido sea. Y en el tema de los azules, aquí es donde estuve haciendo un poquito de pruebas con subatributos. Primero lo empecé a jugar con mucho robo de vida. La realidad es que no me hizo tanta falta, así que preferí, creo que saqué mejor beneficio, buscándole puro ataque físico porcentual en los Cosmos. Si lo puedes mezclar claramente con robo de vida, como este Cosmo, pues obviamente sería lo ideal. Y finalmente el tema de inscripciones. ¿Qué inscripciones les servirían mejores a este Touma? Pues en los azules, obviamente perforación. Y en los rojos, ¿le podrías inscribir? Ya sea ataque físico, que no lo veo mal, pero la verdad es que yo te recomendaría darle prioridad a inscribir sus Cosmos con efecto crítico, porque siempre vamos a aprovechar ese aumento de efecto crítico en nuestro chaparrito de ave. Vámonos ahora con el tema de aliados y enemigos de este personaje, y aquí es donde la cosa se tuerce. En líneas generales, todo lo meta, todo lo muy muy meta, lo meta TryHard, llámese Brillo, llámese Pandora Comandante, llámese Shure Divino, llámese Sangrado, llámese... Todo eso meta que juegan a velocidad, al límite, bueno, toma, no tiene absolutamente nada, que hacer en contra de eso. Percy es un personaje que particularmente lo puede detener, porque Percy limita el daño que nuestros aliados pueden recibir, pero por el contrario, por lo menos Toma es capaz de si no volarse a una Percy en ronda 1, la va a dejar ahí agonizando para que algún Thanatos llegue y la remate. Así que, Percy lo detiene momentáneamente, pero va a recibir muchísimo daño de paso. Otro personaje que lo detiene, obviamente este Hypnos, Oneros puede llegar a anular su daño, toma múltiples acciones, así que si Eris le deja la marquita de Cometa en la cabeza, te vas a ganar Cometas 2 automáticos. Y como ya te dije, brillo, Sangrado, Pandora, todo eso, Toma no tiene absolutamente nada que hacer contra eso. Contra equipos de mucho aguante, mucho susten, reducción, amar de coral, albafica, Toma no queda inútil, pero es cierto que se va a tardar más en hacer daño como todo atacante en el juego, a excepción de Canon y a excepción de El Cid de Capricornio. El control, si Toma no se puede mover, la cosa se jodió. Sasha es un muy buen counter, porque recuerda que nos disipan los efectos positivos, los positivos que hayamos estado ganando, como por ejemplo, la reducción de consumo de energía. Partita, bueno, Partita lo va a redirigir, pero es fácil que toma la mate rápido, antes de que pueda llegar a poner su hoja, así que por lo menos te desaría rápido de esta partita. Y personajes que eviten mecánicas de resurrección, como pueden ser los Shuras, y muy importante, personajes que se escondan, como Canon de Géminis, como Milo Divino, como Alone Next Dimension, Toma es un personaje, es un atacante individual, así que si tenemos personajes enemigos escondidos, no los vamos a poder tocar, hasta que se acabe el efecto de la timidez, o hasta que Canon sea el último desgraciado en partida, y le podamos pegar directamente. Entonces, si Toma es tu último atacante, en contra de algunos de sus personajes, escondidos, básicamente ya es GG, haciendo que sea muy recomendable, que en tu alienación, lleves también atacantes en área, para poder solventar este problema. Otra cuestión, que también es muy problemática para Toma, es el escudo de Sean Sapuri. Una vez más, si Toma pega múltiples veces, pero son golpes individuales, haciendo que, pues si, puedas llegar a moverte, no sé, seis veces, pero esos seis golpes, cinco fueron cubiertos por Sean Sapuri, así que si te queda Toma como último atacante, contra otro atacante rival, más Sean, casi casi ya es GG, porque Toma no va a poder romper tan fácil, el escudo de este Sean Sapuri. Así que personajes que se esconden, junto con Sean Sapuri, le arruinan bastante la fiesta, a este Toma del pobrecito, bueno, pues así, es lo que tiene, no es solamente de él, o sea, eso también, le juegan contra los personajes, daño individual, ya sean los Next Dimension, ya sean Shura Sapuri, entonces, o sea, no es algo particular de él, sino que en general, las cosas funcionan así. Y ahora sí, vámonos con personajes, que le benefician mucho en su alienación, personajes que tomen múltiples turnos, principalmente, Athena, Alon, los Kambas, porque son personajes, que con su segundo turno, no hay tanto problema, que lo sacrifiquemos, con lo cual, vamos a poder tener los múltiples movimientos de este Toma, así que, son yo creo que los mejores aliados, y un excelente, excelente, excelente aliado, es Death Theros de Géminis, porque toma dos turnos, lo puede adelantar, haciendo que rápidamente, te puedas deshacer de un personaje rival, ya sea un Cannon, ya es una Freyte Divino, ya sea un Death Theros rival, ya sea una partita rival, o sea, es muy fácil que Toma pueda llevarse un personaje en combo, con este Death Theros, y como tiene el segundo turno, tranquilamente, le vas a poder dar los múltiples turnos, con este Toma de Ángel, otro personaje, que también es muy bueno, junto con este Chaparrito, es esta Sasha de tu lado, porque si le pegan, recuerda que Toma va a responder, con un ataque básico, aumentándose su efecto crítico, y otro personaje, muy bueno, como ya te expliqué, es este Hashun, porque a pesar de que Toma, no necesita Hashun, para tener muchos turnos, pues si aplicas la mecánica, que aquí ya te mencioné, con los turnos propios de su pasiva, más un doble turno de Hashun, pues Toma se va a mover un montón, un montón, un montón, un montón de veces, entonces la verdad es que funciona muy bien Hashun, aparte de darte el sustain, que todo el mundo conoce, y de ahí en fuera, así aliados muy particulares, pues la verdad es que no, yo lo resumiría en aliados particulares, dobles turnos, Athena, Alon, Defteros, y serían los principales aliados, después Hashun, y Alon los camas, por el aumento de su daño, de ahí en fuera, aliados particulares, que potencien las mecánicas, de este Toma, a lo mejor Doco, por el consumo de energía elevado, que vamos a tener en ronda 1, y a lo mejor Lune de Waltro, pero de ahí en fuera, particulares aliados de Toma, pues la verdad es que no tiene, tiene más counters, que aliados reales, este pobrecito chaparrito de alguien, y finalmente tema de alineaciones, con el personaje del ángel, estaremos hablando de algo así, a lo mejor un poquito, algo más combo, adelantando a este Toma, para que Toma se vuele a un cano, no se vuele a una Eris, o se vuele a algo, antes de que se mueva el resto de tu equipo, eso va a hacer que Defteros, se cargue más rápido, Shura va a poder pegar, Eris va a pegar cometados automáticos, que van a cargar a su vez a Defteros, entonces algo así, la verdad es que funciona muy bien, e incluso con Milo Divino, podría funcionar, porque recuerda que Toma, al asegurarse a sus críticos, va a estar cargando continuamente, a este Milo Divino, entonces podría ser una opción, si Milo Divino es difícil jugarlo, y Toma es difícil jugarlo, pues imagínate llevar en tu alineación, dos personajes difíciles de jugar, la cosa se va a complicar bastante más, Baneos, que otra podría recomendar, aparte de Brillo, y aparte de Pandora, la verdad es que yo te recomiendo, bastante que Baneza este Ofyuko, porque es muy molesto este Ofyuko, con Hashun, bueno, hay algo que podemos hacer contra Hashun, pero de enfrentarme a Hashun, a enfrentarme a Ofyuko jugando Toma, yo prefiero enfrentarme a Hashun, que no Ofyuko, la realidad es así, y obviamente, la exclamación de Atena, porque la exclamación de Atena, se lo congela y se jodió, entonces, el reflejo de daño, no es tan problemático para él, ojo, no es tan problemático, pero, pues la exclamación de Atena, por el tema del control, y evidentemente el Frost, también se jodería bastante, a este personaje, y como ya te dije, acompáñalo de atacantes, en área, como puede ser claramente, un Thanatos, como puede ser una Furita Divino, un Sith Capricornio, Shura Divino, no lleves a Toma, como único atacante individual, o, solo lleves atacantes individuales, porque si te juegan Hashun, digo, si te juegan Shion Sapori, y si te juegan personajes escondidos, no vas a poder, matarlo suficientemente rápido, para poder revelarlos, así que, junta personajes de daño individual, con personajes de daño en área, y ha sido, la guía definitiva, de Toma de Ángel del Sueño, en resumidas cuentas, es un personaje, que la tiene difícil, que a mí me gusta mucho, que a mí me parece muy divertido, pero que tranquilamente, puedes no tener armado en tu cuenta, y no va a pasar absolutamente nada, solamente si te gusta mucho el personaje, y te gustan mucho las mecánicas que propone, bueno, adelante, podrías darle una oportunidad, pero si no, créeme que no te vas a perder, no va a ser, no va a ser conflictivo, que no lo tengas armado, en tu cuenta, espero que el video te haya servido, espero sobre todo, que el video te haya gustado, si te agradeceré muchísimo, que me dejes un like, hazme saber en la parte de comentarios, cualquier opinión que tengas acerca de este video, y sin nada más que decir, gracias a todos, por ver este video, y nos vemos en la siguiente, chao, chao, y nos vemos en la siguiente,